El tema aquí está un tema, todo el hobby detallado, hobby personal, y nosotros más escuchamos, preguntas, preguntas de mi mes. De manera urgente, nosotros tenemos un departamento social, ya acaba de año 92, y el departamento social aquí siempre está todos y está papi con nuestra donna, en el último viaje nos está dando un sesión tocando de mental well-being, nos tiene 6 años para un par de años, entonces pregunta bien, ¿qué más lo está interesante para nuestra donna informar sobre esto? ¿Qué más no lo escucha? Entonces, todos están bien adelante y no solamente ahora voy a llegar a la pensión, voy a llegar a la pensión que está 13 para adelante, pero también herencia. Tiene de nuestra donna que está la mayor, que está virando grande, y no me está comenzando a regalar herencia. Tiene de que ya está llegando, la edad de pensión, y no me está comenzando a pensar bien aquí, entonces ya en el departamento social a presentar saque como un tópico de interés, de manera abuaca. Según mi, en materia, ahora cubrí solamente 50% de jebos preguntan antecina grande y acaso una antecina específica, con el interés de este hobby grande. Bueno, obviamente me siento más satisfecho con el empleado en la saca provecho de jebos sobre la interacción para demostrar ningún interés y que nos pueda presentar algo de ningún interés. Y obviamente entre más voy a educar, mejor voy a preparar para el futuro. Y bueno, por estar más satisfecho con un trabajador que está bueno preparado para el futuro. Es un hobby interesante y exitoso, seguro. En la sala, nosotros tenemos tiempo para reparar con la bien preparada también para que no preguntan y hace el máximo uso de la oportunidad que se ofrecen a cada un trabajador. Es aquí, en la sala, nosotros tenemos una capacidad de tener en consideración y nosotros tenemos que tenerlo full. Y también nos notamos que está también full disponible para hacer emainta aquí posible. Es aquí, en la sala, nosotros tenemos la compañía de turnos, la compañía de Meta Corporation. Cada un subsidiario de Meta Corp hay oportunidades para tener cierta cantidad de asiento para asesinarnos por la compañía más presente posible de la compañía. Pero para repararse, ¿no está suficiente? No, no está, no está suficiente. Sin embargo, es un comienzo. Es un comienzo, en la altura, en otras sesiones, hay una información informativa que nos está organizada para que nos trabajen. Nosotros tenemos un sesión más de año aquí y nos vamos comenzando otro año aquí, con turnos por así, para dar más tanto trabajen y posibilidades. También depende del notario de su disponibilidad. Gracias. 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 Gracias.